qué pasa bichos buenos días 2 de marzo 7 y 27 de la mañana y tenemos el solo cheque ahora a las 8 y media así que os voy contando y os voy contando cómo va el día qué pasa bichos el otro día empecé a grabar un blog porque tenía el primer vuelo solo y me lo cancelaron según llegué al aeropuerto estaba al viento jodido y me cancelaron bueno entonces me acaban de llamar de operaciones que vaya ahora mismo que tengo la oportunidad de hacer el solo check son la 1 y 42 del día 5 de marzo entonces nada es todo lo que por sí grabar porque como tenía pensado grabar hoy no tengo las cámaras al cien por cien no tengo no tengo todo bien pero bueno voy a intentar grabar todo lo que pueda y nos vemos en el aeropuerto nos vemos en el avión y os voy contando a ver cómo será porque estoy un poco nervioso la verdad estoy un poquito nervioso como estamos aquí están saúl y gonzalo un punto un punto un punto para el vídeo hay que meter texto y bueno bueno bichos pues estamos llegando al aeropuerto estamos estoy con jafar que es un amigo que le han llamado también para hacer el solo entonces estamos llegando al aeropuerto tengo que entrar a ver preguntar cuál es mi instructor cuál es el avión que llevo para hacer los pesos y balances hacer el plan de vuelo prepararme el vuelo bien y os voy contando pero bueno ya se han pasado un poco los nervios he venido tranquilo con la música en el coche un poco y se me han quitado un poco los nervios pero estoy todavía tengo un poquito ahí ese esa cosilla encima no pero bueno tengo muchas ganas de unas ganas como decir como diría saúl de unas ganas ya que tengo muchas ganas de hacerlo creo que es algo para lo que estaba esperando bastante y que siempre es algo que quería hacer entonces a ver a ver os voy contando a ver cómo se da y pero bueno espero que todo bien la verdad pero bueno os voy diciendo muchas gracias como que gracias que digo generator switch on 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 2.2 1 meter 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 ¡Gracias! 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 Bueno chavales, Álvaro hoy hizo su primer solo y el único, inagualable solo. Así que, toca cortarle el pelo. Vea que peluca más bonita. Aquí, joder, en un pivote, déjame sentarme en un pivote. Álvaro, ¿qué opinas de tu pelo? Venga, lo tenía muy bien hoy, la verdad. Está guapísimo. Lo tenía muy bien hoy. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que duele! Esperadlo poco a poco que me está doliendo. ¡Ay, ay, ay! No, estaba guapísimo, tenía el flequillo perfecto. Estaba muy guapo, eh, con el flequillo. Lo tiene rebelde el pelo. ¡Ay, ay, ay! Poco a poco, hombre. Mariana, ¿qué piensas de eso? Se ve increíble. ¡Para que duele! ¡Para que duele! ¡Para que duele! ¡Para que duele! Uy, casi la lías, eh. No, no, pero lo hacemos aquí. ¿Para qué me vais a hacer? Una cresta, pero al revés. ¿La cresta del montapuercos? Claro, claro, claro. Pero hacedlo con cuidado, que me tiráis el pelo. Ya, es que está apenas corta. Está apenas corta, bro. ¡Ah! No te quejes tanto, que no os duele. Ibas haciendo la crisis y le empieces a rotar por el medio. Ya. Es que me hicieron caer 10 de la ramo. Es que estoy muy bien. Vamos a cerrar muy impertable. Igual vamos a poner las tijeras, ¿no? ¡Ah! ¡Que no os duele! ¡Me estás matando! ¡Que no os duele! ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta, joder, que se me desvía! Es que vas así, bien, 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 a la raíz. ¿Cómo? Tranquilo, ve un poco por el pelo arriba, tal. Vaya mulet, ¿eh? Joder, tío. A ver si llame una foto más tarde. Es que es verdad, no ves lo que tienes aquí. Déjalo hacer un poco mareado. Déjalo hacer un poco mareado. Uy, esto ha perdido la batería, ¿eh? Claro, es duro. Ah, ya, 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 ya. Joder, ya, ya, ya. Te hiciste hace reciente, ¿eh? Es que ese pene lo llevó Cristiano Ronaldo de Santo Xavier a Bona. Es que es tragicativo. ¡Ah, caro! Oh, te quería que haberlo hecho todo mariano, que ya sabe, tío. Ya, ¿eh? No te ha visto. ¡Ah, de caro! ¡Ah, tío! Tienes que hacer un poco de... ¿Sabes? No, 05. Este sí que es pero el 05 delgadito. Parece, parece las fotos de Insta que tiene. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué faltada! ¡Qué faltada! Bueno, cuidado, cuidado. Bueno, a ver qué se hace, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, bichos? Aquí donde me veis ya estoy en casa. Y ya terminé, uff. Llegué... Ha sido un día largo. Ha estado guay, la verdad estoy muy contento. De poder... De poder haber hecho... El primer vuelo solo. Estoy... Muy lesionado. Y... Me he quedado calvo. Y estoy muy, muy, muy contento de poder haberlo hecho. La verdad que es una experiencia única que... Que... Merece la pena vivirla. Cada momento que hemos estado estudiando, Cada momento que hemos estado preparando, merece la pena. Porque seré una experiencia increíble. Y nada, despedirme yo. Vendrán más vlogs. Y... Nos vemos en el próximo.